Como entre los individuos, como entre la nación, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hola, mi nombre es Ana Karen Padilla Jiménez, curso del octavo semestre en la licenciatura de Derecho. Me apasiona la lectura sobre el derecho romano. Al estar con mis amigas, he descubierto la sensibilidad de los colores. De ahí, me identifico con el color azul. Como buen amigo, uno de mis libros favoritos es El País de Uno, de Denise Dresser. El País de Uno, de Denise Dresser, ya que nos ayuda a reflexionar, a entender y cambiar a México. De ahí, mi admiración es la periodista de Derecho Dresser, al defender sus ideales ante la gente más pendiente de México. Recuerden, si no se sueña, no se realiza. Gracias.